Esta noche a fiesta me pondré un desplaz Porque con las brujas salgo a danzar Pues bueno, pues ya nos vamos de aquí del panteón Si, hubo unas cosas medias Paranormales Pues el mero evento es mañana Mañana es el mero evento Si, venimos antes porque ahorita están haciendo los preparativos Y pues ahora si que para que vengan Darse su escaparita y sentir esa especie de Sobre lo paranormal Aquí venimos con una copilota que si sintió Algunas cosillas Ahorita nos vamos a parar el siguiente punto Que es la ofrenda biker Que varios motoclubs participaron Es aquí en el Deportivo Luis Donaldo Colos Así que todavía la aventura continúa Así que recuerden que es parte de la aventura Y ya estamos aquí en el Deportivo Vamos a ver las ofrendas A ver si nos dan permiso No, 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 no No Es lo que no es lo que no nos gusta de ustedes WEH Y que ya chigó a su madre el no. Ay, no me salió. 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 Ay, en la madre. Ay, pendejo. Ay, babosa, me asustas, burra ¿Pero qué pasó? ¡Susup, chula! ¡Ah, hijo de tu puta! No mames, casi me cago del susto Pobre s... ¡Ah, espérense, ya no cuero! ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Ahora sí me sacaron un pelote ¡Ay, no, Pancho! ¡No, qué rica! ¡Eh! ¡La madre! ¡Eh! ¡Mucho gusto, joven! Me cae que aguanté una noche en el panteón y me vienen a espantar de este lado ¿Yo? ¿Papá qué? En el nombre del Señor expulso el diablo de este cuerpo Yo te ordeno que lo abandones Por la gloria de Dios Yo rompo tu lazo con las tinieblas Yo rompo tu unión con el infierno Yo te voy a romper la cara ¡Vo a la celda! ¡Vo a la celda! ¡Vo a la celda! Haz visto lo que hace El pijo de tu hijo Haz visto lo que hace El pijo es mío Haz visto lo que hace El pijo de tu hijo Haz visto lo que hace Música ¡Ay Dios! Recuerden que es parte de la aventura. Esa es la primera caseta, la de los espejos, donde la gente se ve, pero uno cree que está muerto. La segunda caseta es el entierro. La segunda caseta es la puerta. ¡Júrale! Sí, pero yo creo que es el cálculo que hace venir con Dios. A la segunda caseta, a save the nation, a serving the place. El abueloельero, que es el gato. El abueloo y el abuelo y el abuelo. La segunda caseta es el abuelo. El abuelo y el abuelo y el abuelo. La segunda caseta de San Juan, la segunda caseta, que estaba muerto, y por el baile del chiquito, que estaba muerto. ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 Ese güey suena como camión ¿Puedo, por ejemplo? Aguas, 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 que te lleva ¡Ahhh! A ver, agárrala aquí, agárrala aquí, a ver, ahí voy No sé, ya está todo borrado 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 Rompo tu lazo con las tinieblas Yo rompo tu unión con el infierno No sé, ya está todo borrado 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 No sé, ya está todo borrado